Acompáñanos en estos 5 días de aventura por la Araucanía chilena, en el encuentro de Bikepacking Internacional. Buenos días. El encuentro de Bikepacking comienza en la Casa del Árbol, en Malalcabuello, donde nos levantamos entre 100 ciclistas de aventura. Desde la segunda versión de este encuentro, hay dos comunidades que trabajamos para poder sacar esto adelante. Grave Chile, ciclo de viaje a Chile. Estudar la ruta, hacerlo bien, ayudar al compañero. Aquí tienen presente al equipo organizador. Quiero que nos den un aplauso. Algunos preparamos la bici y la ruta. La mayoría ya están listos para comenzar. Hoy vamos a pedalear con Pedrito, que tenemos muchas ganas de pedalear con él. Somos los últimos de ciento y pico personas. Los últimos. Los últimos serán los primeros. Salimos, tenemos un día fabuloso por delante. Vamos a subir aproximadamente 14 kilómetros, dos horas, a ver si enganchamos al resto del equipo y podemos compartir un poco la jornada con nuevos amigos. ¡Vamos, chiquilla! La Araucaria son árboles endémicos de esta región de Chile, que es la Araucanía. Son un árbol protegido por estar en peligro de extinción o no, por el tema de los bosques introducidos, el que se ha matado mucho bosque nativo. Y entre Araucarias seguimos. Estamos en el sector de Corralco y de aquí parece que termina un poco la parte más boscosa y vamos a la zona de arena volcánica del Lonquimay. Bueno, ahora hay que pasar ese tramo, este tramo que veis aquí, que es pura nieve, es cortito, pero tiene que ser jodido porque se ha quedado todo el mundo ahí pillado. Ahora vamos a mostrar cómo va a ser ese tramo de nieve. Estamos en el primer día de nuestro encuentro internacional de Bike Bike. Está todo pasando acá en la Araucanía Andina. Llegaron 100 participantes, hay un pelotón muy grande cruzando toda esta zona, toda la reserva, con Alca, un área increíble, preciosa, un paisaje casi prehistórico. Y ahora estamos acá porque hay una pasada de nieve y compartiendo un encuentro. Eso es lo que queríamos, que todos nos uniéramos un día a hacer una ruta haciendo lo que más nos gusta. Y ya estáis. Una vez hemos superado uno de los mayores retos del día, seguimos por la Reserva de Malalcahueyo. Vamos a hacer una paradita para comer. A la sombrita, con nuestra nueva compañera Isabel y Francisco. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, ahí estamos almorzando. A ver qué estás comiendo, niña. Garbanzos con nariz. Terminamos la comida y ahora toca bajada. Muy bueno, muy bueno. La araucanía chelera. El día está siendo un 10. Un 10. De verdad. Gracias. Qué increíble lo que pasa aquí, ¿no? Vemos cómo en su momento la columna de lava continuaba arrasando todo lo que pillase y se junta con el bosque creando un contraste impresionante. El cambio de paisaje ha sido brutal. Es increíble cómo en menos de 30 kilómetros ha habido tantos cambios de paisaje. Cambiamos de paisaje, estamos en el embalse Nancar. Ya se vaciando media tarde, estamos cansados. Es una jornada más larga de la que pensábamos todos, ¿verdad? Estamos matados. Ya quedarán como 12 kilómetros o así. Estamos ya deseando llegar en verdad. Pero el paisaje está ayudando bastante porque es muy bonito. Y llegamos bastante tarde y no sin esfuerzo a orillas del río Bío Bío, donde nos esperaba el segundo campamento del encuentro de bikepacking. ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Buenos días. Segundo día del encuentro internacional de bikepacking. Ayer acabábamos rotos todo el mundo. Hay gente que vino súper tarde. La ruta sigue el río durante toda la jornada. Disfrutando de la compañía de nuevas amistades. Todo el mundo está comprando en el kiosco del lugar. Así que la mujer está contentísima. Y nosotros también. Bueno, estoy aquí con mi tocaya, Isabel, chilena. Yo estoy en pleno sueño de recorrer todas las comunas de Chile. Son 346 en 16 regiones. Es un país bien largo, así que me ha llevado más de cuatro años. Llevo más de 14.000 kilómetros. Y eso ha sido una experiencia rebuena. Muy linda, conociendo a mi propia gente, conociendo a mi propio país. En Lonkimai ahora tenemos que hacer algo de comprita y estaríamos. El día terminaría en Salto Alaska, un lugar impresionante. Llegamos ahí. ¡Montagrado! ¡Somos pancanes! ¡Vamos a comer, a beber, a descansar! ¡Bienvenido! Ha sido un día genial, un paisaje muy bonito, un camino de puta madre. No, mentira, estoy destruido la humedad. La exigencia física y mental ha sido alta, la recompensa y el logro mucho mayor. Bien, pues después de mucho pedalear hemos llegado a la casca Salto Alaska. Estábamos decidiendo de montar las cenas de campaña y tal. Y yo me he venido a verla, que es a lo que hemos venido, vamos a hacer y a disfrutarme aquel pedazo de lugar. Buenos días. Hace un frío. Además, mirad cómo se ha quedado la tienda de campaña. Bueno, nos levantamos aquí en el campamento Alaska. Una noche de frío, estaba todo congelado. Esperemos que hayan dormido todos y todas bien. Y ya vamos a hacer desayuno. Ya habíamos superado los primeros dos días de la ruta por la Araucanía. Y seguíamos los más de 100 ciclistas reunidos para vivir esta aventura. La China Muerta. Una región que nos espera con muchísimas aventuras para vivir en el día de hoy. Estamos en el tercer día del encuentro internacional. Ya estamos de salida. Hoy cruzamos China Muerta. Bueno, aquí tenemos a Pablo, que se ha intercambiado con Isra. Y Pablo va a conducir, ¿qué os parece? Un ratito, eh. Va a conducir toda la subida. Escalamos un volcán y recorrimos el río Biobío, entre bosques de araucarias milenarias. El tercer día ya tendríamos preparadas las piernas para superar la cuesta de la justa y desviarnos a recorrer la Reserva Nacional China Muerta. Y estamos hoy compartiendo con Richard. Hola, hola. Acá estamos con Isis Alváquez disfrutando estos momentos lindo. Y es emocionante encontrarse de tan lejos a tan cerca. Muchas gracias. Vamos, que se puede. ¡Todo bien bueno! Ya me he subido a la bici hace un rato y estamos ya en bosque de araucarias. Un incendio forestal arrasó el lugar en 2015, consumiendo gran parte del hábitat de especies como el puma o el halcón peregrino. En nuestro recorrido pudimos ver árboles quemados con cientos de años. La China Muerta. Una región que tiene un pasado un tanto catastrófico, pero un futuro de esperanza. Pasar por aquí es un ejercicio de conciencia. No debemos olvidar que muchos incendios son intencionados y que en la región el cultivo de pino ha ido expulsando los bosques nativos. Aquí nos están recibiendo en el agrocamping, pues. Ya no le está dando el sol a la piscina que podríamos haber aprovechado. ¡Hola! ¡Fantástico! ¡Qué bueno veros a todos y a todas! ¡Cállate por la copantilla de la mañana! Cuarto día del encuentro y vamos al Conguillío. Hoy nos espera un paisaje espectacular. Uno de los mejores, dicen, de los que hemos recorrido. Y que venga, vamos a descubrirlo. Aquí en nuestra espalda hay otra zona de erupción volcánica, como la del primer día del encuentro. Bien, nos acabamos de registrar. Nosotros compramos las entradas al parque anticipadamente porque hay un límite de supo diario para evitar la degradación de los visitantes en el parque. Ese cordón de nieve que veis al final es Sierra Nevada. Este volcán de aquí es el volcán Yaima. Bueno, seguimos de subida. Son como 20 kilómetros más. ¡Qué espectáculo, eh! Primera paradita. Vamos a hacer la visita a la Laguna Arcoiris. Entre sus lagunas y el volcán Yaima, atravesamos uno de los bosques más bonitos del mundo. Araucarias, nirries, flora y fauna nativa que hacen de la región de la Araucanía un lugar unido. En el corazón del parque está el lago Conguillío, desde donde puedes recorrer diferentes sendas. Valorarlo es nuestra obligación. Seguimos nuestra aventura en este lugar único en el mundo. Y entre Araucarias, seguimos. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Último día del EBI. Parece que somos de los primeros en levantarnos. Un poquito de agua para el desayuno. Mira, hay mañanita nublada. Todo el mundo recogiendo, acampamento. Ya vamos. Ya vamos. Por ahí estamos. Arranca el día. Un poquito frío. El último de los del encuentro. Digamos que la mitad del camino va a ser así. Y la otra mitad va a ser una ciclovía. Volvimos al asfalto. Vamos. Vamos a dar un saludito para la cámara. Hola, hola. Vamos saludando a la mitad. Comienza la ciclovía. Manzanar para el cuello. Los vías que son en una extensión de 42 kilómetros en total, que comienza aquí en Manzanar y termina aquí en Lonquimay. Pasando por Manalcabuello, que es donde tenemos que ir. Ya estamos llegando a Manalcabuello. Vamos a parar por el pueblo antes de ir a la Casa del Árbol, al campamento base, donde tenemos el punto de encuentro. Ya hemos llegado a Manalcabuello, a Casa del Árbol, donde vamos a descansar la última noche del encuentro. Así que estamos muy contentos de haber terminado esta aventura y de por fin poder compartir la última noche con toda esta gente hermosa. Vamos. Ahí estamos. Compartimos muchos momentos de libertad y aventura, junto a otros salvajes sobre sus bicicletas. Un espectáculo de convivencia que hemos disfrutado que da gusto. Gracias por la invitación a superarnos en cada uno de los retos de este recorrido. Y yo quiero dar un aplauso al compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!